En la playa más adicta y sin entrar al mar Tú que la mía es punto de colisionar Con eso quiero el lento Solo quiero este momento Tengo como un bebé de siempre un tronco alimento Baby, no te quites los ojos de encima Paso el frío, el calor, tú me cambias el clima Cuando me sacas, sabes que paré Quédate esta mañana y luego wake and make Tienes la habilidad de llevarme al clima Tú me haces fácil, el tiempo ya no existe Me haré en tu richa, baby Soy dulce, pero en la cama me pongo spicy Solo quiero ser tuya, no hay nadie más Baby, dime Dulce veneno que me hace caprichosa Dame tu amor, pero que no se cuente a gustas Lo quiero todo, todo Es que contigo yo lo quiero todo Siempre me salgo con la mía Yo no pierdo y no es por rebeldía Cántame que yo quiero tu melodía Baby, what's up? Dime qué vas a hacer después del club Baby, no te quites los ojos de encima Paso el frío, el calor, tú me cambias el clima Cuando me sacas, sabes que paré Quédate esta mañana y luego wake and make Tienes la habilidad de llevarme al clima En la playa más bajita y sin entrar al mar Tu boca y la mía a punto de colisionar Promesa se la lleva al viento Solo quiero este momento Cuando coja vuelo, no me dejes ir contra el pavimento Baby, no te quites los ojos de encima Paso el frío, el calor, tú me cambias el clima Cuando me sacas, sabes que paré Quédate esta mañana y luego wake and make Tienes la habilidad de llevarme al clima